La mirada en el país, yo vengo del sur de la provincia de Bahía Blanca, tenemos delegaciones en todo el país, estamos con todo el sector de los trabajadores, las centrales de trabajadores y las gremiales empresarias, para decirle un total profundo rechazo al actual modelo económico. Este modelo económico no resiste en absoluto para nada. Exclusión, pobreza, cierre de pymes, es desaparición de miles y miles de trabajadores. Hoy las grandes compañías no resisten, las pymes se estamos fundiendo. Pedimos al gobierno nacional un giro en el actual modelo económico neoliberal, por un país diferente. ¿Cuáles son las mayores problemáticas que atraviesa el titular de una pyme? Bueno, las mayores problemáticas las tenemos presentes, esto ya es insoportable, no podemos más vivir así, el tema impositivo, la importación indiscriminada, o sea, esto no va mal, lamentablemente así no podemos seguir. ¿Las tarifas lo golpearon muchísimo? No, las tarifas ni hablar, eso es una locura, no puede ser. Esto tiene que haber una recomposición total, rápida y enseguida. Este plan económico no va mal. La última, ¿debe ser una de las pocas veces en la historia reciente argentina que empresarios y trabajadores marchan mancomunadamente? Sí, hubo otra. En los 90, cuando integramos el Frente Nacional contra la Pobreza, nos reunimos entre el sector del trabajo, por todas las centrales y los trabajadores, y el sector de la producción, que en nuestro caso, por las entidades pymes, en defensa y por la construcción de otro país que es posible. ¿De qué empresa son? ¿De qué empresa? ¿De qué rubro? Yo soy del rubro de Insumos Médicos, Parque Institutal de Insumos Médicos.